Bueno, pero aquí llegó el señor Edgar Pacheco, yo creo que sí lo podemos dejar entrar y que hable, entonces entra el señor Edgar Pacheco, bendiciones, bienvenidos a esta plataforma, licenciado Guido Rojas, vamos a transmitir este video también en el canal de Junque, y te damos la bienvenida para que también puedas expresar tus opiniones sobre tu video, adelante. Gracias hermano Guido, gracias, estaba viendo el video apenas ahorita, me etiquetaron por aquí en una publicación, no lo alcancé a ver desde que estaban ustedes dialogando, así que no tengo las impresiones generales de lo que están diciendo, pero más o menos entiendo que ustedes están tratando de fortalecer la visión de la Asunción de María, si mal no estoy. Bueno, yo presenté tres argumentos en mi video, son argumentos, perdón que ando un poquito malo de la garganta, son argumentos inductivos, es decir parte de una observación, luego se generalizan, obtenen una conclusión basándose en probabilidades, en la intuición, en la aprehensión intelectual, y en ese sentido yo estaba hablando justamente de que no hay evidencia en los primeros siglos, ni en las escrituras, ni en los padres apostólicos, ni en los primeros seis siglos de la Iglesia, que estaría en conformidad con lo que dice la regla de Leris, ¿no? Que lo que se ha creído en todas partes, en todo tiempo, eso es lo que se debe hablar en el consenso, ¿no? Eso no existe por los primeros seis siglos de la Iglesia, la Asunción de María es una innovación, que viene a ser un dogma tardío en la Iglesia Católica, por lo tanto, quien tendría que demostrarlo, pues el señor Lisboa, ¿no? Tiene que demostrar que no es un evento tardío, que no es una innovación teológica, que realmente estuvo por lo menos como una aprehensión intelectual, una aprehensión espiritual, por lo menos como dice la regla de Leris, en los padres apostólicos, en los apóstoles o en las escrituras, no existe eso, eso no existe, tienen que acudir a los apócrifos, y por eso yo les digo, si tienen que acudir a los apócrifos, luego la regla que dice Leris, pues ya no es vinculante a toda la Iglesia, ¿no? Es vinculante solo a ustedes, solo a la Iglesia Romana, y no a nosotros, ¿no? Porque no existe evidencia de tal asunción ni en la Biblia, ni en los padres apostólicos, ni en los primeros seis siglos, sino que se va a reforzar a través de los libros apócrifos. No, a mí me gustaría, ¿no? Como tratando sobre el tema del silencio, ¿no? Al que apela Edgar. No, 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 a ver, ojo, 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 no estoy apelando a ningún silencio, estoy apelando a las evidencias que tenemos. Claro, pero es silencio. No, 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 tenemos la evidencia escritural. A mí me llama la atención algo, Edgar, yo quiero preguntarte algo muy claro. A ver, pero permítame, es que... Vamos a hacerlo, Rodríguez, vamos a hacerlo organizado. Había condenado... Espere, 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 porque son tres. Vamos a hacerlo por orden. Vamos a hacerlo por orden. Yo creo que... Yo voy a hacer una pregunta para que seamos muy claros. Son tres, a ver, espéreme, porque son tres. El tránsito es Maríae, es del siglo VI, pero que lo había condenado el Papa Gelasio. El Papa Gelasio es del siglo V. Quiero preguntarte, ¿cómo hizo el Papa del siglo V para condenar un texto del siglo VI? No, creo que malinterprete. A ver, escúchame. ¿Me puede escuchar? Sí, sí. Adelante. A ver, ojo porque... Disculpe, vamos a hacer... Sí, sí, sí. Vamos a hacer, sí, para que sea justo, no vamos a caerlo en cacería como fuera. Listo, vamos a hacerlo, sí, es justo, que hagámosle cada uno una pregunta y démosle también cinco o diez minutos para que Edgar responda, que sería también... Ya Rodrigo hizo una pregunta, démosles el tiempo necesario para que el señor Edgar la responda y después Luis Lisboa también tendrá su oportunidad. Adelante, Edgar. Voy a responder primero lo que dice el señor Luis Lisboa, que estoy apelando al silencio, no es cierto. Claro, pero todavía no terminé la cuestión. Es que no la terminé. Estaba organizando el argumento para poder preguntarte. Entonces la cuestión era la siguiente. Tú dices que no hay evidencias antes del siglo IV, ¿verdad? Por lo tanto, ya dejaría de ser creíble. Ahora, sobre la Torah no hay evidencias por once siglos de las escrituras de Moisés ni de la ley de Moisés. Lo único que tenemos en la tradición judía. Los escritos de los rollos del mar muerto datan hasta 300 años antes de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿dejamos de creer porque aún faltan mil cien años entre los rollos que datan de esa fecha a la existencia de Moisés? ¿O le creemos a la tradición judía? A ver, vamos punto por punto y espero que me dejen hablar porque están los tres y estoy yo solamente aquí. Entonces permito que me dejen acabar mis ideas. Primero, no apelé al silencio de la forma que el señor Luis Lisboa lo está pretendiendo, ¿no? No apelé al silencio en ese sentido. Estoy apelando a las escrituras. Yo le diría al señor Rodrigo, al señor Luis Lisboa, incluso al señor Guido, que muestren una evidencia en las escrituras. Por lo menos una aprehensión intelectual o espiritual de que el germen de esta enseñanza estaba ya contenida como una aprehensión intelectual en los apóstoles, en los discípulos de los apóstoles o en los padres apostólicos en los primeros siglos. No existe. No existe ni como una aprehensión intelectual ni como una aprehensión espiritual. No existe. El señor Rodrigo se puso a citar textos de la virginidad perpetua y no sé qué tanto. No hay un solo texto de la asunción de María en los primeros siglos. Lo reto que me muestre un solo siglo, un solo texto por lo menos de los primeros seis siglos. Segundo, contestando al señor Rodrigo Calvo, yo no dije que el Papa había condenado la asunción de María. Dije que condenó los libros apócrifos de donde se habían basado justamente para desarrollar el dogma de la asunción de María, que es una cosa muy, muy distinta. Entonces, yo le preguntaría al señor Luis Lisboa, si esto es silencio, si esto es silencio, y que ahora saca la analogía de la Torah, que no tiene nada que ver con el tema, ¿por qué no podría yo, de la misma forma, elaborar un dogma en la iglesia, partiendo de las mismas premisas que él utiliza, no? Si así fuera, o si así se determina la forma en que se hace el quehacer teológico en la iglesia católica, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Sobre lo que puede ser normativo, sobre lo que puede ser dogmático, sobre lo que puede ser doctrinal, no hay límite. Lo que ustedes tienen que hacer es que como es una doctrina que se declara ex cátedra a través de concilios y el Papa, pues la tienen que creer. Pero si no existiera eso, no hay límite para determinar qué es un dogma y qué no es un dogma. Yo apelo a la regla de Lerins, que él dijo que lo que fue creído en el consenso de los padres, en todas partes y en todo tiempo, eso debe ser vinculante a la fe y también debe ser vinculante al quehacer teológico. Pues bien, la asunción de María no está en eso. Ok, me gustaría responder a eso. Mira, yo he tenido muchos debates con ateos y básicamente siguen tu línea. No, yo no soy ateo, señor. No, no, yo sé, vos no, pero los argumentos son muy ateos. Mira, un ateo te podría responder lo siguiente. En base a lo que... Respóndame usted como católico, señor Lugano, como ateo. No, no, no te preocupes. Déjame responder, no te sientas mal. Un ateo me podría responder a mí. Mira, Luis, la fe cristiana se basa en las escrituras del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahora, si Dios es una imaginación de los judíos, ¿cuál sería el límite de la imaginación de los judíos? O sea, ¿por qué Dios tendría que ser real y todo eso tendría que ser real y no solamente un producto imaginario de los judíos? Ya que si parte de una imaginación, ellos pudieron haber puesto todo lo que pusieron en el Antiguo Testamento, simplemente porque se le ocurrió creer en un Dios. Ellos argumentaron la existencia de Dios y sus dogmas y sus doctrinas y los diez mandamientos en base a esa construcción imaginaria que se hicieron. ¿Cuál sería el límite para los judíos? Entonces, básicamente, vos me sacas un argumento muy similar. O sea, básicamente me decís, Luis, ¿por qué vas a creer en los dogmas de la iglesia católica si no está en las escrituras? Si no está en las escrituras y parte de la iglesia, la iglesia se puede elaborar cualquier argumento. Exacto. Sí, exacto. Ahí estaría de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasa? Nosotros creemos que la iglesia tiene la autoridad y tiene el respaldo de Dios para establecer los dogmas, así como también le creemos a la tradición judía. Si yo no le creyera a los judíos, tampoco podría creer en las escrituras. Porque a ver, ¿por qué yo tendría que creer que verdaderamente Moisés escribió los diez mandamientos o Dios se lo dio, como dicen los judíos? Ni siquiera tenemos escritos de la fecha de Moisés. Entonces, yo le creo a una tradición. Así también le creo a la tradición de la iglesia. Ok. A ver, no se confunda, señor Lisboa. Yo puedo demostrar la existencia de Dios a través de una serie de elementos deductivos, inductivos, incluso a través de una serie de silogismos racionales y lógicos. No necesito incluso la escritura para probarlo. Y también yo creo que lo que usted está diciendo es que usted tiene que apelar a la iglesia para poder creer esto. Tiene que apelar a la autoridad de su iglesia, porque si no apelar a la autoridad de su iglesia, usted no tiene dónde pararse ni dónde agarrarse. Porque si usted no le crea a su iglesia, entonces no hay forma de que usted pueda defender el dogma de la Asunción de María. Tiene que decir, yo doy el salto al vacío, yo doy un salto de fe. De hecho, así lo dice Louis Notte, que esto es una creencia que se tiene que sostener por fe, porque no hay una evidencia histórica. De hecho, esto no se puede tratar a través ni rastrear a través de la historiografía, porque no hay evidencia. Entonces, una cosa no se sigue con otra. Creo que es una falsa analogía. Eso de que el ateo y eso, eso es puro bla, bla, bla. Usted no puede probarlo. Usted lo que acaba de decir es que usted tiene que recurrir a la autoridad de su iglesia. Y en eso yo le doy la razón. Usted puede creer eso y mucho más de lo que su iglesia le diga. Pero eso ya no es vinculante a mí, ni es vinculante a muchos cristianos, porque no hay evidencias escriturales, patrísticas, de los primeros seis siglos. Y esta enseñanza tuvieron que tomar de los escritos apócrifos, que para mí ya es una vergüenza. Tuvieron que tomar de los escritos apócrifos y luego labró un dogma tardío, como una parte, como parte de una innovación teológica que según el mismo debate en la dogmática de Luinot, ni siquiera había consenso entre los propios teólogos católicos. Entonces, si usted tiene razón en eso, usted puede creer lo que la iglesia católica le diga, porque usted está obligado a creerlo. Tiene que dar ese salto de fe en la autoridad de su iglesia. Pero eso no cambia para nada la razón de que no hay evidencia escritural en los padres ni en los primeros siglos. Y si yo te pidiera una evidencia de que realmente vos me puedes probar que la Asunción de María sale de los apócrifos, ¿tenés algo para mostrarme? Una evidencia, no una deducción, no una suposición. A mí una suposición no me sirve. Me gustaría que me presentes una evidencia que me demuestre que la Asunción de María parte de los apócrifos y que no los apócrifos tomaron de la tradición oral, porque si es una tradición oral, por supuesto no la vas a tener escrita. Entonces, me gustaría una evidencia. ¿Y quién la tiene, señor? ¿Quién tiene la tradición oral? Y si es oral, por supuesto que no la vas a tener escrita. ¿Tú la tienes? Exactamente, por eso mismo te dije que yo creo en la tradición oral de los judíos, por eso creo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque le creo a la tradición oral. Bueno, básicamente también creo en la tradición oral de la iglesia católica. Entonces, ¿tenés una prueba de que la Asunción de María parte de los apócrifos? Algo que me demuestre eso, pero de forma eficaz, más allá de una deducción. ¿A qué llama una deducción? Bueno, la deducción tuya es básicamente esto. Si los apócrifos hablan de la Asunción de María, los apócrifos son del siglo IV o V. ¿Y los VI? Sexto. Sexto, vamos a ponerlo ahí. Y a partir de ahí se ve la Asunción de María en la iglesia, entonces quiere decir que sale de los apócrifos. Pero eso es una deducción. Eso no es una prueba, es una deducción. Estamos de acuerdo. A ver, pero una deducción parte de razonamientos lógicos. Claro. Una deducción, o sea, en el vacío. Pero no quiere decir que sea así. Una deducción parte de premisas lógicas. Una deducción no parte del vacío ni especulaciones. Es más, las deducciones y las especulaciones son válidas siempre y cuando respeten el núcleo epistémico de los valores que se están tratando. Es decir, yo no me estoy inventando que salió de los apócrifos. Entonces, si por seis siglos no está esta evidencia en ninguna parte y de repente se toma de los apócrifos, como dice Louis Nott, pues, ¿qué quieres que deduzca? No puedo decir lo contrario. En todo caso, tendrías tú que demostrar que esto sale de la escritura de los padres o de los apóstolos o de los padres primitivos y no yo. Porque yo estoy deduciendo justamente de una forma lógica lo que estoy viendo de forma deductiva. Y aparte estoy apelando a lo que tus mismos teólogos dicen, que esto parte de los apócrifos. De hecho, tú citaste en tu video un escrito apócrifo. Entonces, ¿ahora cómo vienes a decir que no es de los apócrifos? Es decir, no tiene sentido esto. No, no, yo no dije que no, no, que no. A ver, que se mencione los apócrifos no quiere decir que se tome necesariamente de los apócrifos. Ah, ok. Estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Que se mencione los apócrifos no quiere decir que venga de los apócrifos, es lo que estás tratando de decir. Ah, bueno, pues entonces muestra, pues, que hay otra prueba, aparte de los apócrifos, en la escritura, en los apóstoles, en los padres de la iglesia, para yo poder tomar en cuenta tu argumento. Porque de otra forma, lo único que tienes es un apócrifo. Entonces no tiene sentido. No, lo que nosotros tenemos es tradición. ¿Cuál? ¿Cuál tradición? Tradiciones, tradiciones que nos dicen, escucha, tenemos tradiciones después del siglo V y VI, que la Asunción de María era una tradición oral y que los apócrifos tomaron de la tradición oral la Asunción de María. Tú lo que tienes es aquí una piedad popular que fue validándose y evolucionando a través de los siglos. ¿Y cómo me lo puedes evidenciar? Yo te voy a decir cómo se puede evidenciar. Por la regla de Leris, que habla justamente que lo que se ha creído en la iglesia debe estar en conformidad con el consenso de los padres. Esto no está en los padres de la iglesia. Por lo tanto, que el propio Concilio de Trento afirma que la regla de Leris es la que se debe utilizar para el quehacer teológico, tú no la estás utilizando. Tú estás diciendo que en el siglo V y en el siglo VI, partiendo de apócrifos, forma parte de la tradición oral de la iglesia. Eso es una mentira. Eso es una falacia totalmente. Bueno, vamos a darle oportunidad, Rodrigo, para que una pregunta. Yo también tengo una pregunta, Edgar Pacheco, para que vamos avanzando. Una más, porque tengo a los niños aquí pendientes. Una más. Sí, dale. O sea, a mí me llama la atención que él no ha respondido mi pregunta por una sencilla razón. En su video él dice que el apócrifo del tránsito en María viene del siglo VI, pero que fue condenado por el Papa Gelasio, que es del siglo V. No, señor. Entonces, ¿hay ahí un problema? Eso fue lo que está en tu video. Yo no sé. Bueno, hay que volverlo a ver. Hay que volverlo a ver, señor Rodríguez. Dices que el tránsito en María es un apócrifo que viene del siglo VI y que fue condenado por el Papa Gelasio. Pero cuando uno mira al Papa Gelasio es del siglo V. Entonces, es algo que aquí no cuadra. Hay un anacronismo en tu afirmación. Y yo quiero que me respondas por qué. Ahora, por otro lado, sí, en la Biblia está Apocalipsis 12, 1. Y 2, dice, apareció en el cielo un gran signo o una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas bajo su cabeza. Ahora, ¿dónde encontramos esa señal? En Isaías 7, 14. Isaías 7, 14 dice lo siguiente. Vamos a leerlo rápidamente. Es cuestión de leer la Biblia, simplemente. Pues bien, el mismo señor va a daros una señal. Misma señal. He aquí una docena, está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. ¿Cómo dice Apocalipsis 12, 1? Vamos a ver cómo dice. Comparemos. A ver si está encinta. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto y con... Ya la hemos leído. Acelérele porque tengo cosas que hacer. ¿Le puedo responder? Entonces, no, no. ¿Le puedo responder al señor Rodrigo? La Biblia prueba entonces que esa no es María. Ok, ok. Prueba con la Biblia, sola escritura. Ok, pero me deja responder. Ok. No hay un consenso unánime en la patrística en cuanto a la interpretación exacta de los textos bíblicos. Yo le retaría a que usted me muestre un consenso unánime de la interpretación de Apocalipsis 12 de que todos y cada uno de los padres pensaron justamente como usted está interpretando ese texto. No existe. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en el consenso unánime de los padres, no va a existir un consenso sobre cada detalle de la interpretación de la escritura. Así como puede existir esa interpretación, existen otras. Por ejemplo, hay padres que dicen que eso se refiere a la iglesia. Lo que usted está haciendo es incurriendo en un sesgo de confirmación de utilizar ese texto para confirmar una creencia que usted ya tiene. Entonces, no. Otra cosa. Yo no dije que el Papa había condenado la Asunción de María. Dije que el Papa había condenado los apócrifos de donde luego se partió para hacer el dogma de la Asunción de María. Es una cosa muy distinta. Y lo reto que me enseña el video que yo hice y se va a dar cuenta que lo entendió mal. Entonces, le vuelvo a hacer el énfasis. Vuelvo a hacer el énfasis. Si usted, señor Rodrigo Calvo, me muestra el consenso patrístico de la interpretación de Apocalipsis 12, yo me hago católico. No lo tiene. Pues si no lo tiene, no lo tiene. Ah, pero bueno. La interpretación de la escritura en el mundo protestante sobre cualquier texto. Ah, bueno, pero ese fue otro tema. Ah, pero ese no era el tema. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quieren que nosotros tengamos un consenso? Yo le estoy respondiendo, yo le estoy respondiendo los propios términos de su iglesia. Usted dice que ustedes... Los términos de tuyos, que son la suya escritura. Usted afirma que la iglesia tiene una forma monolítica de interpretar la escritura a diferencia de los protestantes. Bueno, dinámica. Ah, bueno, dinámica. Yo quiero que me muestre ese consenso patrístico en donde los padres de la iglesia interpretaron ese texto justo como usted lo está haciendo. Si los padres de la iglesia no interpretaron ese texto como usted lo está haciendo, quiere decir que los padres de la iglesia diferían con usted. Y si los padres de la iglesia... Si los padres de la iglesia diferían con usted, ¿por qué no podría diferir yo? Bueno, muy sencillo, porque los padres de la iglesia no tienen una interpretación monolítica de todos y cada uno de los pasajes de la escritura. Así que lo que usted está haciendo es incurriendo en un sesgo de confirmación que lo único que hace es validar una doctrina que usted ya tiene anterior a leer el texto. Y está imponiendo su interpretación al texto. Entonces, eso también lo podemos hacer nosotros, ¿no? Por lo tanto, este texto... Todos los que hacemos que es arteológica tenemos que hacerlo. Por lo tanto, este texto no puede ser vinculante a toda la cristiandad porque no hay un consenso unánime de su significado. Sencillo. Ok, ¿y cómo podría refutar y decir que ese texto con solo la Biblia no está hablando de María? ¿A qué se refiere con solo la Biblia? Con sola escritura. ¿Cómo puedes probar con sola escritura que ese texto no se refiere a María? El de Apocalipsis 1.2. Defíname. Defíname sola escritura. O el de Isaías 7.14. Sí, señor. Defíname sola escritura. Sola escritura es, digamos, toda teología que emana única y exclusivamente de la interpretación bíblica del que ve, del que lo lee. Pues así de sencillo. ¿Por qué? No, señor. Esa es una mala conceptualización. Si usted me va a preguntar a mí como protestante, por lo menos... ¿Qué es el reexamen? ¿Qué es el reexamen? Si usted me va a preguntar a mí qué significa sola escritura, yo le puedo decir porque tiene una mala conceptualización del término. Nosotros en nuestro quehacer teológico no hacemos soloísmo bíblico, no partimos solo las escrituras para nuestro quehacer teológico. Usamos la tradición, usamos la razón y usamos la experiencia de nuestro quehacer teológico. Por lo tanto, si yo tuviese que interpretar el texto de Apocalipsis 12, yo no partiría solamente la escritura. ¿Entendrá la denominación? Si yo interpretase el texto de Apocalipsis 12, yo pudiese partir de la escritura y luego apoyarme en la tradición, apoyarme en la razón y apoyarme en la experiencia. La tradición no es unánime en cuanto a la interpretación del texto de Apocalipsis 12 en que esa es María. Esa es una interpretación novedosa porque no está en el consenso de los padres de la iglesia. Sencillo. Pero sí está en los padres de la iglesia. Enséñemelos, enséñeme el consenso. Ecumenio, ecumenio. Enséñeme el consenso. Sí, porque un padre puede decir, pero un padre no es vinculante a toda la fe. Te lo leo. Bases en la regla de Leris que... ¿Pero no es decir lo que no existe? De su iglesia. De su iglesia. ¿Por qué dice que se apoya en la patrística si ni siquiera ustedes en su interpretación bíblica se ponen de acuerdo? De hecho, a ver, ese es punto y aparte. Algunos dicen que Apocalipsis 12 se refiere a la iglesia y otros dicen que se refieren a la antigua Jerusalén, a la antigua Israel. Entonces... Pero es que... Los evangélicos creen que se refiere a Israel, la antigua. Pero es que esa misma pluralidad de opiniones, señor Rodrigo Calvo, existía también en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia no tienen una interpretación monolítica sobre todo si cada uno de los textos de la escritura. Si usted me muestra... Si un padre de la iglesia cree... Si usted me muestra que los padres de la iglesia tienen... Hablan de María en Apocalipsis 12 y nosotros lo creemos que tiene... Ah, bueno. Si ustedes... Nada. No, señor. No, señor. Usted puede creer que las ranas cantan. Mire, escúcheme. Ustedes tienen sesgos distintos sobre la misma escritura. Todos, psicológicamente, todos tenemos sesgos. No es algo de que los que nos podemos librar. Lo que yo digo es que si un padre... ¿Por eso tiene el fundamento de lo que está diciendo, caballero? Si un padre dice que María... El Apocalipsis 12 se refiere a María. Un padre lo dice y otro padre dice que no. Yo aplico la regla del Erins. Esto fue creído por todos los padres en todos los tiempos. No, entonces no es vinculante a la fe. Yo puedo tener una interpretación personal que no le suma ni le resta nada y no hay ningún problema. Si usted lo acepta de esta manera, yo lo respeto. Pero si usted dice no, esto es vinculante a la fe cristiana y es vinculante a todos los cristianos, vamos a tener un problema porque usted no va a poder demostrar eso a través de la patrística. Sencillo. Bueno, voy a hacerle... Si me permiten, antes de que se vea el señor Edgar, porque creo que tiene afán, yo quisiera hacerle también una pregunta. Sí, gracias, Guido. Gracias, sí. Tú hablas de la tradición y el Erins. Yo te quiero decir lo siguiente. Tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Ortodosa creemos en la adormición y en la asunción de María. Así sean, por ejemplo, como dices tú, del siglo V o siglo VI, entendemos que el Espíritu Santo sigue actuando como dijo Jesucristo en Mateo 28, 19, 20. Yo estaré todos los días hasta la consumación de los siglos y que, de hecho, inclusive hasta la Iglesia Armenia también lo deduce. Si vamos a hablar también del siglo IV, por ejemplo, la Virgen Teotocos o la Virgen de María, ¿tienes alguna alusión, por ejemplo, de algún padre de la Iglesia que negara esta verdad de fe? Por así decirlo, te voy a poner un ejemplo. Tertuliano era tal vez de los únicos que negaba la Virgenidad de María. Eso no quiere decir que no era un consenso de la tradición de la Iglesia. Aplicando esa misma regla, por ejemplo, con la Asunción, ¿tienes algún padre de la Iglesia anterior al siglo V o al siglo VI que negaran también esta verdad de fe? No, solamente me quiero despedir porque ya dije que iba a estar hasta y media y se me pasé del tiempo y tengo cosas que hacer. Bueno, le agradezco y gracias igual, Pacheco, por entrar. Bendiciones para todos. Amén. Los sigo viendo desde el celular. Bendiciones. Señor Guido, yo lo que pienso y es que nosotros en nuestro quehacer teológico respetamos mucho la especulación siempre y cuando esta respete el núcleo de valores epistémicos en los que se conforma. Es decir, yo no puedo especular al aire porque si especulo al aire pues no va a haber límites. Yo no puedo inventar cualquier cosa. Si bien no puedo responder que haya una prohibición tal cual de este asunto que usted me pregunta, eso me deja a mí en la libertad de o aceptarlo como una piedad personal o rechazarlo. Creo que ustedes están en todo su derecho y que es vinculante a su magisterio y es vinculante a la forma en que ustedes viven su espiritualidad, pero no es vinculante a toda la cristiandad. En ese sentido yo voy a decir que así como ustedes tienen un magisterio que regula, dirime y determina la forma en que ustedes viven su espiritualidad, nosotros también tenemos nuestro magisterio y en este magisterio en el que nuestro crecer teológico se rige por la escritura como regla infalible, apoyada por la tradición, la razón y la experiencia, tenemos la plena libertad de que si algo no está claro en los primeros siglos de la iglesia, no creerlo, no creerlo y entonces así por eso yo no lo creo, pero eso no significa que yo les voy a reclamar a ustedes porque lo creen, ustedes están en todo su derecho de creer eso y cuantas más cosas la iglesia católica les diga que crean. Sí, pero lo que te quería hacer alusión es que tanto la iglesia católica como la iglesia griega apelan a esa tradición también patrística, ambas creen en la asunción de María y tú hablas ya también de lo que es la reforma protestante, entonces estás de acuerdo de que dos iglesias, por así decirlo, que apelan también no solamente a la autoridad de la iglesia sino también a la autoridad de la tradición como son también nuestros hermanos o todos así sea del siglo V o siglo VI tienen esa misma verdad de fe aún, aunque no esté explícitamente en la Sagrada Escritura, eso es lo que te quería Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, para mí sería una falacia de autoridad porque los luteranos, los anglicanos y muchas otras iglesias no lo creen, entonces aquí sería solamente un contrapeso de quién lo cree y no lo cree, yo creo que eso no es necesario llevarlo a ese punto, yo personalmente creo que ustedes están todo su derecho de creer eso y muchas cosas más, pero lo que no pueden probar que es lo que le menciona al señor Rodrigo es que esto haya estado contenido en el núcleo de las verdades apostólicas de los primeros siglos, eso es lo único que ustedes no pueden probar, que ustedes pueden creerlo como un salto de fe confiando en la autoridad de su iglesia es verdad, ustedes pueden creerlo porque su iglesia, la forma en que ustedes vislumbran justamente su iglesia lo permite, yo no, yo no, porque esto no está justamente en el núcleo apostólico, ni en las escrituras, ni en la patrística como usted dice. Pero cuando hablas de los padres de iglesia de patrología, las cuestiones eran más de orden cristológica, también tienes que admitir eso, que eran contra los docetistas, contra los nocturnos, yo le regreso a la pregunta, ¿cuál es el valor? Por eso, si tú vas a apelar a falacia de autoridad, tienes que tener en cuenta que lo que condenaba Efraín o Ignacio Antioquía o estos padres era precisamente a esas primeras herejías que están, eran más que todo con cuestiones de orden cristológica, ya la cuestión mario lógica fue pasando también, fue tomando más auge, después también en el siglo IV, en el siglo V, con el concilio de Éfeso, o sea, porque quería también aclarar eso también, porque cuando, si vas a hablar de los padres apostólicos o los primeros de los documentos apostólicos, más que todo era o una apología contra el imperio romano como Justino Martín o apologías contra los docetistas valentinianos o los gnósticos, eso también quería. De hecho, es sumamente interesante porque cuando se da el debate justamente en torno al dogma de la Asunción de María entre los teólogos católicos, una de las preguntas que ellos hacen es ¿cuál es el valor cristológico de la Asunción de María? No hay un valor cristológico. Algunos aseguraban y especulaban que se debía o era una concatenación de ideas de la Inmaculada Concepción, otros decían que esto no tenía un valor cristológico ni histórico. Entonces, el debate en sí mismo de la Iglesia Católica demuestra que ni siquiera había un consenso unánime entre ellos, porque ¿cuál sería el valor cristológico en sí de la Asunción de María si no solamente validar una piedad popular que se encontraba ya en la Iglesia, con la celebración de la fiesta de la dormición? Pero, como decía Ludinot, primero habría que probar si celebrar la fiesta de la dormición era algo que se debía haber hecho, ¿no? Entonces, yo le preguntaría al señor Guido o al señor Rodrigo, ¿cuál es el valor cristológico de la Asunción de María? Es más, se la pregunto a Rodrigo que está asintiendo mucho a lo que dice el señor Guido. ¿Cuál es el valor cristológico de la Asunción de María? Pues, obviamente, el hecho de que por Jesucristo María fue llena de gracia. Ese es el hecho cristológico. Pero una cosa sería la que Jaritomene le llena de gracia y otra cosa sería la Asunción de María. Precisamente por eso. A ver, pero no nos confundamos con los que... No, 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 no. Se da cuenta la forma en que razona. Es que la forma en que razona, o sea, está totalmente desfasada de lo que estamos hablando. Una cosa es que nosotros mencionemos que María es llena de gracia que se encuentran en las Escrituras y otra cosa es ¿cuál es el valor cristológico de la Asunción de María? ¿En qué aporta la cristología, como lo hace el término Teotocos, la Asunción de María? ¿En qué aporta la dogmática? ¿En qué aporta la doctrina de la Iglesia? En nada. Es una piedad popular que se validó, que fue evolucionando y que se validó a través de un dogma. O dígame usted... ¿En qué aporta la Asunción de... Dígame. ¿En qué aporta la Asunción de Elías al aspecto cristológico? Respóndemelo tú. Primero... Te vuelvo a la pregunta. Sí, se la voy a contestar. Primero, no hay una cristología partiendo de Enoch ni partiendo tampoco de Elías, pero por lo menos se encuentran en la Biblia. No hay una centralidad de la Escritura en Cristo. A ver, ojo, ojo, porque cuando usted habla de un dogma de fe que debe ser creído por la Iglesia, so pena de anatema, usted está igualando este dogma al dogma de la Trinidad, al dogma de la hipóstasis, por lo cual, si yo no creo en la Asunción, yo quedo desligado de la fe católica. Entonces, usted está infiriendo por parte de su Iglesia que esto aporta a la fe. Usted dígame, ¿en qué aporta? ¿En qué sentido cristológico aporta la Asunción de María a la fe? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si yo no creo en la Asunción? No, respóndame. Ya le dije, eso no se debatió en ningún dogma que tiene sentido cristológico. Lo que usted hizo un dogma en la Iglesia, eso sí. Dígame, ¿cuál Iglesia hizo un dogma de la Asunción de Elías o de Noc? Ninguna. Al ustedes haber introducido esta innovación en la Iglesia, ustedes tienen que responder cuál es la contribución cristológica de este dogma. Dígame. La contribución cristológica es que nosotros creemos que todo en María es afín a la gracia que ella tiene por ser la madre del Señor. Lo que la Iglesia sobre lo que la Iglesia da como un dogma de fe de la Asunción de María es que ella se antepone a esa gracia especial que vamos a tener todo como en el creo de fe donde dice que vamos resucitarán los vivos y los muertos y ya van a gozar los justos en la presencia de Dios. Esa es la orden de la Iglesia Católica en relación a María con la cristología. Pero señor Guido, nosotros no somos solo, o sea, la visión de la Iglesia Católica no es solamente cristocéntrica en el sentido que es solamente Jesús. Todos los méritos de María son en relación a su Hijo Jesucristo. La Inmaculada, la Infección, su Virginidad Perpetua, su Maternidad Divina y también la Asunción que empezó también en la Iglesia Católica especialmente, como dices tú, en el siglo VI, todo es en relación directa a la gracia que tiene ella por ser la bienaventurada y la bendita entre todas las mujeres. Yo entiendo que ustedes puedan arropar de bastantes términos, odas poéticas, todo el andamiaje en torno a María. Lo que yo no entiendo es porque esto que puede ser parte de una piedad popular que usted puede profesar libremente sin que nadie lo ataque, sin que nadie lo ponga en discusión como lo pudiera haber hecho Ambrosio, Atanasio, muchos otros, al hacerse un dogma reviste de un valor superlativo al dogma. Es decir, si yo no creo en la Asunción quiere decir que yo estoy fuera de la Iglesia Católica. De hecho, por eso los dogmas en la Iglesia Católica son condenosos. Pero son solo para católicos, no para ti. Ah, ok. Son solo para... Tú no eres... Tú no eres una... O sea, tú no eres anatema por no tener la Iglesia de María. Son para la Iglesia Católica. Los dogmas no son para todo el cristianismo. De hecho, hay dual clavo, señor Guillermo. Pero, por ejemplo... Los dogmas católicos son vinculantes a la catolicidad romana. Es que ahí hay un problema y es un problema circular porque el señor Edgar Pacheco basa todo en la sola escritura cuando él en sus propios videos reconoce que en el caso de la escritura es una construcción teológica tardía que les sirve a ustedes de herramienta para interpretar algunos textos. No sé de dónde usted basa que yo me baso solo en la escritura. que tú estás creyendo en algo que es tardío que no creyeron los apóstoles ni siquiera los padres de la Iglesia sino que es una herramienta teológica construida a través del tiempo después de la reforma ni siquiera en la reforma sino mucho tiempo después de la reforma. Pero crees ciegamente en esa premisa y crees que nada que viole esa premisa puede ser creíble. No, mire, señor Déjeme le explico Mucho más tardío que incluso la asunción de María. Déjeme le explico porque creo que tiene una mala noción de lo que usted entiende por magisterio por autoridad y por Biblia. Todos nosotros todos nosotros señor Rodrigo partimos de presuposiciones yo parto de la presuposición y el axioma de que la Biblia es la única red infalible de fe y conducta como usted parte de la presuposición de que su magisterio es infalible. Si yo le preguntara a usted, señor Rodrigo Calvo ¿Cómo sabe usted que el magisterio es infalible? Usted tiene que caer en la misma circularidad Yo tengo que creer que el magisterio es infalible porque el magisterio dice que es infalible Es una presuposición y es un axioma que usted tiene que utilizar para su andamia y su placer teológico Todos los utilizamos Si no, usted dígame ¿Cómo usted puede probarme que el Papa y que el magisterio no se equivocan? No puede porque tendría que dar un salto antológico En Hechos capítulo 15 cuando se le da el primer concilio Pero mire, escúcheme cuando usted dice la Biblia lo dice no es que la Biblia lo diga al vacío sino que la interpretación que usted hace de la Biblia usted deduce eso Eso, señor Rodrigo Calvo se llama y hacer teológico Es muy claro porque se hablaba del tema de la circuncisión y la lógica según si fueran solo la escritura los apóstoles Yo le pregunto Hubieran mandado perdóname Hubieran mandado circuncidar a los nuevos creyentes porque así lo mandaba el Antiguo Testamento Pero ¿Qué hizo el magisterio? Ahí nos muestra el magisterio de la Biblia Toman una decisión de no pedirle nada de ese tipo de cosas a aquellos que son gentiles y que abrazan la fe Simplemente abstenerse de los alimentos sacrificados a los ídolos y ya nada más Entonces ahí es cuando la Biblia nos da testimonio el magisterio No es el magisterio que da testimonio al magisterio Es la Biblia que nos da testimonio al magisterio ¿Usted cree que la Biblia se interpreta? ¿O que la Biblia habla sola? La Biblia se interpreta Así lo enseña Segunda Fe Capítulo 3 Versículo 16 Entonces cuando usted lee Hechos 15 y asume de ese texto que ahí habla del magisterio ¿Qué está haciendo? Está interpretando la Biblia Está interpretando la Biblia ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes fueron los que cambiaron? O sea miren lo chistoso porque ahí en Hechos 15 la lógica es que hubieran mandado a circuncidar a todos los gentiles que abrazaban la fe No, sí yo entiendo que usted interprete ese texto así pero ¿Qué es lo que vemos? Que hay un magisterio actuante que dice no Ahora usted dice que no que eso no es así que eso es cuestión de interpretación Bueno, escúcheme Me tiene que mostrar Me tiene que mostrar donde Jesús dejó instrucciones de no circuncidar a los nuevos creyentes Sí, yo se lo voy a demostrar Mire, porque usted se va a poner un lado y se va a poner otro lado Escúcheme Yo respeto mucho la interpretación que usted pueda tener de la Biblia De hecho, el simple hecho de que usted interpreta la Biblia demuestra que usted también tiene un crecer teológico y tiene presuposiciones De hecho, el momento que usted dice Hechos 15 significa esto Usted está interpretando la Biblia así como nosotros interpretamos la Biblia Lo que yo le estoy diciendo es totalmente distinto Como usted tiene que partir de una presuposición de que su magisterio es infalible y no yerra Yo lo que le pregunto es ¿Cómo sabe usted que el magisterio no yerra? Si usted dice porque está en la Biblia Pues usted entonces es solo la Biblia más que yo Pues a ver Si el magisterio yerra entonces el canon de la Biblia está errado Así de sencillo y tú crees en el canon por lo menos en el Nuevo Testamento que escogió No, pero Si tú no crees en la infabilidad del magisterio tienes que dudar obligatoriamente de los 27 libros del Nuevo Testamento Es que yo no estoy dudando del quehacer teológico de su magisterio Lo que estoy dudando es que usted comprenda eso Si quieres aplicar el mismo concepto de patrística que todos tienen que estar de acuerdo sobre los libros que tienen que ir en el Nuevo Testamento para creer que esos son los libros que tienen que ir pues no vamos a encontrar ningún consenso Orígenes no creían Segunda y Tercera de Juan No creían Apocalipsis Bueno, nos estamos nos estamos debiando del tema Nos estamos Yo tengo una última pregunta al señor Edgar Pacheco para no abusar más de su tiempo porque hizo relación en cuanto reconoce también que en el quehacer teológico tanto los padres de Oriente especialmente la Asunción de María viene del siglo VI Quería hacerte la última pregunta y ya que hablabas en cuanto a relación a Jesús en el año 431 en el Concilio de Éfeso se definió que María era la Teotocos creo que eso lo debes de creer tú en relación a Jesucristo ¿cuál sería la diferencia entre María y la Teotocos de acuerdo al magisterio de esa época y lo que decía Nestorio que María era la Cristotocos ¿cuál sería entonces para ti la diferencia? porque estamos hablando también del siglo V Concilio de Éfeso y el siglo VI sería lo de la Asunción de María ¿por qué entonces tú como metodista estás más de acuerdo o aceptas que María la Teotocos si también Nestorio en el siglo IV decía que María es Cristo Teotocos ¿cuál sería la diferencia en ese magisterio de esos obispos de aquel entonces? La razón del por qué nosotros creemos en esas verdades contenidas justamente en las doctrinas de fe vinculantes a toda la cristiana es porque se regularon a través de concilios ecuménicos es decir en donde estaban representadas todas las iglesias y todos los patriarcas una vez que se dan los sismas y que el Papa por su autoridad con su solo magisterio quiere que todas las reglas sean vinculantes solo a Roma nosotros ya no creemos eso nosotros nos adherimos ya solo a nuestro magisterio y nos quedamos con los siete concilios ecuménicos que creemos que pueden ser y llegar a ser vinculantes a la fe cristiana ¿pero cuál crees que sea la diferencia entre Cristotocos y Teotocos para ti? Teotocos tiene un valor cristológico para resguardar justamente la naturaleza de Cristo y sobre todo que la Cristotocos fue condenada el término Cristotocos fue condenado en un concilio para mí obviamente el valor y la autoridad de los concilios es vinculante a mi fe ¿pero aceptas ese magisterio del siglo V? Sí, porque no es un magisterio exclusivamente católico romano es un concilio ecuménico Pero en el siglo VI también muchos padres de oriente están de acuerdo con la asunción de María no solamente los de occidente Sí, pero probablemente sí yo no tengo nada que decir en eso estoy de acuerdo en que sí estoy de acuerdo en que sí pero otra vez en nuestro quehacer teológico eso tiene que asumirse como un dogma de fe como un dogma de fe no como un agotamiento de la teología no como un agotamiento de las razones lógicas no como un agotamiento del quehacer teológico sino como un dogma de fe y así lo dice el propio Ludinot entonces es un dogma de fe que yo decido no creer porque no es vinculante en nada ni añade un valor cristológico a mi fe en ningún sentido es más creo que es perjudicial para la unión de los cristianos porque al incluir un anatema y al igualarlo de forma superlativa a otros dogmas de la cristiandad al incluir ese anatema yo me desvinculo porque de facto estoy anatemizado por Roma entonces creo que es un tropiezo más que una una forma genuina de vivir la piedad popular como cada quien quiera vivirla es un tropiezo entre la unidad de los cristianos claro pero son dogmas que solo incluyen a los católicos romanos como decir el dogma del purgatorio o sea los ortodoxos no creen en el purgatorio y por lo tanto tampoco van a estar ligados a esa creencia que es propia de nosotros yo creo que también tengas en cuenta que ese dogma como tú como tú no lo dices que también lo aceptan los ortodoxos o sea por el solo hecho que tú no lo vas a aceptar la iglesia no te está condenando a ti que creo que más o menos pero recordemos que en el ejercicio pastoral de la iglesia romana con la cabeza con el papa como tratando de asumir la cabeza de Pedro él cree que tiene jurisdicción sobre la iglesia universal él lo cree ustedes lo confiesan ustedes creen que son la única iglesia visible ah bueno a diferencia de lo que hoy diga el concilio vaticano segundo pero esto lo cree la iglesia católica en su ejercicio pastoral a través de Pedro a través del papa que se dice Pedro entonces esos anatemas no están nada más puestos para los católicos esos anatemas en el que hacer teológico de la iglesia están puestos justamente para que todo aquel que quiera sumarse a la unidad de la iglesia católica tiene que creerlos y confesarlos entonces si fuera solamente vinculante a la iglesia de Roma como parte de su que hacer teológico yo diría eso es muy respetable ellos pueden creer eso y más pero esto es una piedra realmente entre la unidad de los cristianos como otros dogmas como el dogma de la infalibilidad del papa del magisterio y otros dogmas que no fueron creidos en los primeros siglos pero vuelvo a repetir o sea eso es muy respetuoso yo solamente quiero puntualizar tres cosas porque están aquí los niños gracias por la entrada Guido están aquí los niños solamente quiero puntualizar tres cosas la primera es que no hay evidencia en las escrituras no hay evidencia en los apóstoles en los padres primitivos por lo menos en los seis siglos de inicio a la iglesia y tienen que recurrir a los apócrifos la segunda cosa que quiero puntualizar es que el señor Rodrigo no distingue entre lo que es un magistrío el que hacer teológico y la sola escritura y la tercera cosa que quiero decir es que si esto realmente es como usted dice yo le aplaudo y felicidades me voy por bien servido yo me despido muchas gracias por la invitación le agradezco y esperemos que en otra ocasión podamos charlar claro con mucho gusto bendiciones hasta luego hasta luego